Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta versión 2022 del Gran Premio de Australia será completamente distinta y bueno, como sabemos, el trazado semiurbano Albert Park termina las obras de su circuito con nuevas curvas y un refaltado único y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a la tercera bala vencida o así debería ser luego de dos temporadas en la que el Gran Premio Australia se quedó sin celebrar su evento a causa de la actual pandemia del COVID-19 el clásico trazado semiurbano australiano espera regresar a la Fórmula 1 en este 2022 con un cambio de look bastante atrevido como necesario bueno, los promotores del circuito Albert Park concluyeron el trabajo de un lustro entero en el que el trazado ya no va a ser el mismo según el CEO de este circuito OC, Andrew Westacott el rediseño de la pista urbana supondrá mayores velocidades y va a ofrecer nuevos puntos de adelantamiento el magnate australiano reveló cuáles son las expectativas del Gran Premio para este nuevo año 2022 y bueno, se podrá seguir al coche de delante y ser capaz de adelantarlo eso vaticinó el director ejecutivo del evento oceánico que espera que la velocidad se incremente 5 segundos por vuelta con competencias más ajustadas bueno, Westacott también destacó la eliminación de la fuerte frenada en la variante Clark ubicada en el sector intermedio para dar paso a dos enlazadas que se van a hacer a fondo sin ningún tipo de problemas aparte de eso, también aseguró que la ampliación de diversos vértices va a permitir que los pilotos realicen un paso por curva más rápido como es en el caso de la curva número 6 y bueno, esto detalló el CEO del circuito Albert Park pasarán de ir desde los 90 km por hora hasta los 150 km por hora alcanzando velocidades bueno, asegurar que las competencias vuelvan a ser emocionantes fue el propósito principal de la Fórmula 1 por lo que se implicó plenamente en cambiar la especificación de los coches de esta temporada 2022 pero que incluso la organización del circuito ubicado en Melbourne fue más ambiciosa al momento de buscar eventos más entretenidos y bueno, esto fue lo que dijo el CEO del Gran Premio Australia este es nuestro motivo por el que hemos resfaltado la pista por primera vez en 25 años bueno, las innovaciones de Albert Park se suman por tanto a la supresión de los famosos baches en el circuito de las Américas en Austin, Texas la actual sede oficial del Gran Premio Estados Unidos y a una remodelación profunda del trazado de Spa-Francorchamps la actual sede oficial del Gran Premio de Bélgica sin duda los nuevos tiempos requieren meta más exigente y los circuitos ya se pusieron las manos a la obra en invierno del 8 al 10 de abril de 2022 los pilotos van a poder comprobar las actualizaciones de este trazado semiurbano de Melbourne si no vuelva a surgir ningún imprevisto en materia política de salud bueno, y antes de terminar con este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España que dice así ¿Servirá las obras para mejorar el espectáculo? Sí yo creo que saben lo que hacen y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 Gracias.